De todo punto de vista y bueno, obviamente el gol es lo más importante El gol es lo más importante Federico, 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 Federico Federico, 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 Federico Discovery, которую Bantown, Nacional de Rebel магаз Center En el caso de Karabán de recursos AGAIN, en el caso de BTS Federico, Federico, Federico Corey, Best CAD Federico por qué!? Dilo que lo dilo Estaba solo Balón para Balboa Buscar la Balboa también Federico 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 no Federico Estaba solo Más y solo Al de irse al azar que la mete ¡No! Federico no Federico estaba solo Federico era el tercero Federico ¿Por qué? De Manucci tuvo estas alianzas Pero en realidad Esta fue la única que pudo filtrar por el medio Girar y en el remate Se terminaba encontrando con ese error de Heredia Y después le termina sobrando la pelota a Rodríguez ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ya, dale, dale, dale! ¡No! 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 ¡No, de mierda! ¡No! ¡asis al codo! Talía y otra cosa es estirar el brazo ahora el arquero vivo, que es un buen arquero no se lo niegan el mérito, se adelanta un poquito no levanta la cabeza a Rodríguez ahora le dan... ¡Federico no! ¡Federico está...! para ser sincero, no se porque a Federico le han renovado una basura ¿alguien o estaba todo bien? al pelado a Rodríguez tiene que sacarlo de uno, no tiene que empezar otro juego mejor jugaba una piedra, Cholo mejor jugaba una piedra falta el equipo bastante a la firma ¿qué le falta? definir ese pelado bien malo a la firma el pelado es malísimo Fatal Felipe Rodríguez Federico Rodríguez un pésimo jugador el gol es lo más importante el gol, porque el polio que está conduciendo la piedra suelta el pie al el café el pie Gracias.